Música Club Deportivo Universidad de la Mea, Santa Amalia Creo que la jornada 17 Comentaba yo que creo que el equipo de Santa Amalia es la primera vez que visita el Osío de Mata La temporada pasada, como el campo de los Osío de Mata estaba poniéndose a hacer partidas Y ya se jugó en partida de la Serena Lo que se dio la primera vuelta fue de Santa Amalia 2 y Lipense 0 A eso es la partida de Mario Que la va a sacar a Santa Amalia 3 minutos de partido De este primer tiempo Bueno, se está retrasando el saque de la farta Bueno, pues Balón y al área, balón para el portero Mario La intensiva de Santa Amalia, ahí al corte Es Cicen, Cicen, ahora es José Vamos, este balón ahí para la parte derecha Balón que sube el equipo de Santa Amalia Balón ahí al área Peligro para la partida de Mario Ahí parece que reclaman los jugadores y la afición Una farta, jugador de Santa Amalia De partido de este primer tiempo En Salomea y Lipense 0 Santa Amalia 0 Víctor va a poner balón en el área de Santa Amalia Balón por los aires Sale el portero Adrián, Adrián puede cortar Adrián Cortado Adrián Le ayuda a su compañero de equipo Se recuperó Balón para Mario Balón para Víctor Ya levanta al friquillo Víctor Sigue Víctor presionando el balón Víctor Caracolea Víctor libre de Víctor Víctor para la lado derecha Ahí tenemos a Fuera de juego Estife que pone el balón en el área Vamos, este balón en el área La media puerta Vamos, vamos, vamos Rechazado ahí por la defensa Por ese balón de chico Balón de Nuevo y al área ¡Uh! ¡Qué pena! Ese remate De Dani Eso es el diripense Ahora la cosa del equipo De la mano de Peligro Balón en el área Balón en el área Saca Saca Golpe de nuevo a los jugadores de Santa María Balón ahí por los aires Yo creo que es falta de Dani 19-20 Allí en Santa María Empata 2 Y en el partido de vuelta Se estaba preparando El 2 de Mata El 6 de Artificia Y se jugó En más partidas Que venció el Santa María Por 0 a 2 El número 9 Juan Carlos Acercándonos al minuto 30 de partido De este primer tiempo Ahí va Juan Carlos Balón Para Seguimos con el empate a 0 Ahí va ese balón Ahí al área Sartó de cabeza A Cormes No Visto, 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 visto Puedo ir para la puerta Visto entre líneas Bien, repasamos ya El minuto 30 de partido De este primer tiempo Con el empate a 0 Hay que decir que esta mañana Vamos a la jugada Voy a la jugada Voy a la jugada Balón Al área Alea Dani Sí Sí ¡Gol! ¡Muy bien dicho! ¡No! ¡Fuera chicos! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Toma, toma! ¡Fuera, fuera, fuera! Y el de... ¡Fuera, fuera! Y el de... Y el de Santa Mala Que se pone por delante Del marcador Miluto, 32 de partido ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Vamos a recharlo ahí Fuera, fuera, fuera del área ¡Fuera, Santiburé! ¡Fuera, Santiburé! ¡Fuera, Santiburé! ¡Fuera, Santiburé! ¡Fuera, Santiburé! Estaba comentando De que esta mañana Santiburá Ya dos partidos El castor ha vencido A Talarria Por 5-0 Y el equipo de Cabezalubé Por 4 goles a 2 A un bonito encuentro Lo hemos estado viendo A través de los compañeros De televisión Cabezalubé 4-2 Frente a Montorubio Montorubio Se adelantó En el marcador 0-2 Pero Cabezalubé Pero Cabezalubé Le dio la vuelta Y final del partido 4-2 4-2 Por la tarde Vamos al balón De nuevo De Santa Amalia Balón para el portero Mario Vamos a recuperar el centro del campo Ahí tenemos a Stif Stif abre para la parte de él Vamos a superar Chicos, chicos Devuelve el balón a Víctor, 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 Víctor Víctor, Víctor, Víctor Stif Stif Luchando por el balón Stif Ilipense Ahí va José Balón Ahí tenemos a Mar Mar Juega Final del primer tiempo Ilipense 0-1 Balón El peligro da la portería del Ilipense Aleja el peligro Vamos a este balón Saca la portería Este balón que recupera el Ilipense Ahí está Víctor Víctor San Fulgencio Víctor Sigue Víctor 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 En profundidad Para la parte izquierda De José Vamos José José Balón al área Mar De Jartón Por lo que según la información que tengo yo Milito El Oviedo Y según la información que tengo yo Se levantó Todo el estadio del Oviedo Para aplaudirle Debe ser alguna jugada Algún gol que marcó No sé Pero sí es verdad que todo el Oviedo Se levantó para aplaudir Al veterano jugador de Santa María Curro Bueno Han hecho visto Lo va a sacar paredes Paredes para la parte derecha Donde está el lateral derecho Adrián Dani Dani Trata de jugar Ahí ahora para Borja Borja Para Mario Mario para el centro del campo De nuevo para Adrián Adrián y en corto para Me parece que Antonio Antonio Vamos a tener Víctor 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 Balón Para José Buscando el empate del equipo El Liripense Víctor 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 Chefe Chico Chico Abrió Para la parte derecha Antonio Antonio Devuelve al Chico Vamos a este balón Balón Ahí al área El portero Rubén Víctor 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 El equipo de Santa Malia Penalty Se ponen la cosa fea Penalty favora al equipo de Santa Malia Minuto ya 16 de partido Vence el equipo de Santa Malia aquí en Zalamea De momento 0-1 Ahí va ese penalty ¡Gracias! Bueno, pues estamos ya en el 20 de partidos de segundo tiempo En Salamea, Club Deportivo de la diferencia de Salamea 0, Santa Amalia 2 Marcó de penalti el segundo gol del equipo de Santa Amalia Vamos a este balón Dieron el cuerpo, creo, de Paredes ¡Víctor, Víctor! Juega para José Vamos, José Juega ahí para Vicente Ahí tenemos a Vicente Pica Vicente A ver este balón para José Vamos, José A ver que no puede sacar José Ya se ha cerrado bien el equipo de Santa Amalia De nuevo balón para... Era de Víctor para Sticen Sticen ¡Ay, salimos un poquito! ¡Salimos! Para Vicente Incluso puede disparar desde ahí Vicente Vicente abre para la parte izquierda De nuevo para... José ¡Quiero! 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 Víctor Víctor va del balón en el cuerpo De nuevo balón en el área Vamos, José Buscando recortar distancia en el marcador Balón A corne Víctor, 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 Víctor ¡Víctor! ¡Víctor! A ver este chaval ha caído ahí con... ¡Va! Pues... Viene al corto ahora Lili Pese por la elección de Borja creo ha sido el que ha cortado Borja, sí Recupera a Borja, Víctor, Víctor, ahí para... Es el de lliche para Mario Ahí va ha sido el tercer gol El archivo que tengo, no tengo todavía partido en la jugada esta... Me parece que escurro Yo en el cuerpo de los jugadores de Lilipense Vamos a esta balón que recupera José. 30 minutos, 30 minutos, balón en el área, balón en el área, el portero Rubín. Lleva el cuerpo de Marge. Viene el portero del dimensionario. No, de Oso no es Borja. No sé. Si nadie lo remedia, va a terminar con ese 0-2 venciendo Santa María. Ahí va Curro. La parte de la base del Curro. Bueno, pues ahí está Curro marcando el 3-0 para... Bueno, pues ahí está Curro marcando el 3-0 para Santa María. La verdad que ha sido un gran gol de Curro, ¿eh? Bueno, pues... Ilipeche 0-3. Final del partido. Ilipeche 0-0. Santa María, 3-0. Gracias. Gracias.